porque ha sido Gerardo Fernández Noroña el que una y otra vez enfrenta a Genaro García Luna, enfrentó a Genaro García Luna en sus comparecencias cuando era el todopoderoso, y a Gerardo Fernández Noroña sí le crearon campañas mediáticas de porro, de golpeador, de majadero, cuando le estaba diciendo sus verdades precisamente a García Luna. Por ejemplo, tenemos de los archivos de las redes sociales esto que dice que puede ser que Felipe Calderón nunca haya visto, pero son las palabras, las denuncias de Gerardo Fernández Noroña, échamelas mi querido David. Si algún compañero, si algún compañero, por favor compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia. Debe subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente, no hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted, que están vinculados o señalados de vínculos a la diligencia organizada. Están todos los ilícitos que estamos señalando, las relaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados, el repenismo de punta. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad? Y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada. Bueno, pues parte de lo mucho que le dijo en su cara Gerardo Fernández Noroña a Genaro García Luna, y creo que aquí es importante, por el comunicado que presenta, que publica Felipe Calderón, recordar cómo Felipe Calderón, sí, era de alguna manera el jefe del narco, o el jefe narco, que no es lo mismo, ni es igual. Échalo, David. ...esfuerzo. Reconozco el trabajo del Secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Hay avances importantes, pero es claro lo mucho que todavía nos falta por hacer. La transformación de la Policía Federal y en general de la profesión policial es una tarea, sí, que compete al gobierno, pero donde toda la sociedad puede apoyar. Porque solo unidos lograremos que la policía deje de ser y parecer una ocupación desprestigiada. Ese era Felipe Calderón. Y hace no mucho, por allá en España, acuérdese, hasta defendió los controles de confianza, los exámenes, los polígrafos, pues que se puede hacer rollito y metérselos por el que le conté. Porque ayer el jurado le escupió en la cara sus polígrafos, sus controles de confianza de esa Policía Federal que estaba al mando de un narco. Y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía, poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. Y que era eso, que cada hombre o mujer que quería ser Policía Federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico, desde luego, examen psicológico, examen toxicológico, examen socioeconómico y uno muy importante, el polígrafo, examen poligráfico, el detector de mentiras. Y así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En tres años pasamos de seis mil oficiales federales, que eran básicamente vigilantes de carreteras, a tener una base de treinta y seis mil policías federales, de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza, y había... Ay, Felipe, Felipe, creo que el pueblo es sabio y tiene la razón. Felipe, sigues tú. Estamos esperando en estos momentos la conferencia matutina.